Todo el tiempo voy cambiando, sin saber que está pasando Pero sigo avanzando, viviendo sin ti Yo ya estoy pinche cansado, de andarte esperando Ahora tengo muchas ganas de ir por ti Tengo ganas de abrazarte, de decirte que te quiero Y que estoy hasta la madre de no estar contigo No me importa lo que digan tus amigas No soy malo, ni muy bueno, pero quiero estar contigo Sé que tú eres nuevo, no me tengo buen camino Y hazte a mi lado, te lo pido por favor No me importa lo que digan tus amigas No soy malo, ni muy bueno, pero quiero estar contigo No me importa lo que digan tus amigas, no me tengo buen camino Te lo pido por favor